Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Para que tengas prosperidad Vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 10 Y los versículos del 1 en adelante Dice así En aquel tiempo Jehová me dijo Lábrate dos tablas de piedra como las primeras Y sube a mí al monte Y hazte un arca de madera Y escribiré en aquellas tablas Las palabras que estaban en las primeras tablas Que quebraste y las pondrás en el arca E hice un arca de madera de acacia Y ahí labré las dos tablas de piedra como las primeras Y subí al monte con las dos tablas en mi mano Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura Los diez mandamientos que Jehová os había hablado en el monte En medio del fuego El día de la asamblea Y me las dio Y volví Y descendí del monte Y puse las tablas en el arca Que había hecho Y ahí están como Jehová me mandó Después salieron los hijos de Israel De Berot, Benegé, Jaacán A Mosera Allí murió Aarón Y allí fue sepultado Y en lugar suyo Tuvo el sacerdote Su hijo Eleazar De allí Dice Partieron A Da los lugares Para Donde ellos se fueron El punto acá es El siguiente Dice el versículo 12 Ahora pues Israel Que pide Jehová tu Dios de ti Si no que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Y lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y dice el versículo 13 Que guarde los mandamientos de Jehová Y sus estatutos Que yo te prescribo hoy Para que tengas prosperidad Es interesante esta parte Porque resalta dos cosas La primera Es que los diez mandamientos Dios tuvo el sumo cuidado De escribirlos Él Con su propia mano En tablas de piedra Una vez Y la segunda vez También lo hizo así Según lo que acabamos de leer Acá Versículo 4 Y escribió en las tablas Conforme a la primera escritura Que fue lo que escribió Aquí lo dice Los diez mandamientos En otras palabras No podemos en algún momento Pensar Que Moisés Por allí le añadió Alguna coma Alguna palabra Algún punto O De pronto dijo Moisés Esto está muy Así como que duro Mejor no voy a escribirlo ¿No? En segundo lugar Resulta Que el pueblo de Israel Le había fallado a Dios Le había fallado Cuando Moisés baja Con las primeras tablas Encuentra Ese cuadro De abierta idolatría Abierta adoración A Una imagen allí A un metal Dios Dios pudo terminar Con la raza humana Pero en esa ocasión Dios una vez más Mostró Para la raza humana Lo que conocemos hoy Como la gracia Es decir Darle una oportunidad Más No por méritos Algunos No lo merecían Pero eso es la gracia Recibir lo que no se merece Y el pueblo recibió Una segunda oportunidad Las tablas de nuevo Con los mismos Diez mandamientos Y todavía Con la promesa De Dios De decirle a su pueblo Si ustedes guardan Los mandamientos Van a ser Prósperos La clave De la prosperidad Para la vida Cristiana Está En hacer caso A la palabra De Dios En guardar Sus mandamientos Que tú y yo Seamos prósperos De acuerdo a la voluntad Del Señor Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Más Amén Amén Chegues